Este miércoles el canciller mexicano Marcelo Ebrard recibió a 124 personas, en su mayoría periodistas de origen afgano, que arribaron a territorio nacional luego de 20 horas de viaje desde Doha en un vuelo otorgado por la Fuerza Aérea de Qatar. El grupo de periodistas llegó a México con sus familias tras solicitar asilo humanitario al país luego de que el Talibán regresara al poder en el Emirato Afgano. En conferencia, Marcelo Ebrard destacó la labor informativa de los recién llegados. Todas las vidas humanas son importantes, pero quiero subrayar al día de hoy que este grupo que ha llegado a México representa también muchos valores asociados a la libertad de prensa y a la libertad de información y comunicación. Asimismo, pocas horas antes se le había dado la bienvenida al país a las primeras mujeres afganas que buscaron asilo en nuestro país. Se trata del equipo de robótica de Afganistán quienes cobraron relevancia internacional por haber creado un ventilador casero para pacientes con COVID-19. Ahora se los queremos decir de todo corazón, están en su casa y México hace honor a su tradición y al futuro que queremos tener. Sean muy bienvenidas y cuenten con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.